Hola, muy buenas. En este video les voy a mostrar cómo cambiar el nombre de nuestras escuadras en el lobby, en la selección de roles de una misión multijugador. Siempre nos aparece Alpha 1, 2, 1, 3, 1, 4 y así. Lo que les voy a mostrar es cómo cambiarlo con el nombre que nosotros queramos. Lo primero que tenemos que hacer es poner las escuadras jugables, las que se van a poder seleccionar el rol. Voy a poner dos equipos de francotiradores. Entonces lo primero que hay que hacer es, segundo botón, atributos, seleccionando todas las unidades y los vamos a poner en jugable, para que se puedan seleccionar el rol en la misión. Hace unos años el addon CBA puso esta función. Recuerden que sin el CBA no van a poder cambiar el nombre de la escuadra. Entonces tenemos que entrar rol por rol en la parte donde dice descripción de función, que esto es la descripción de función en el multijugador, que es como dice ahí, visible en el punto de encuentro, en el lobby, en la selección de roles. Y copiamos esto, que es el rol, arroba y el equipo. Entonces a este equipo le vamos a poner Sniper 1 y el rol tirador. Copiamos, pegamos. A este otro le vamos a poner el observador. Copiamos. Y acá a este otro equipo, ya le cambiamos y le ponemos Sniper 2, el observador. Y a este el tirador del Sniper 2. Ahora vamos a la selección de roles en multijugador. Y acá vemos que nos puso los roles y nos cambió el nombre de las escuadras. Recuerden, esto es para multijugador, está aprobado en los servidores del grupo armado, que es donde yo soy miembro. Y espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!